Muy buenos días, queridos oyentes de las Voces del Sagrada. En el marco del programa Reflexiones Sociales del Departamento de Ciencias Sociales, la alumna Lola Fraguesse, de cuarto año, nos va a relatar su charlatel llamada Mañana no sé qué pasará. Hoy discutimos, le pegó un golpe a la mesa. Yo me asusté y me dijo que tranquila, que él nunca me lastimaría a mí, que solo se descargaba. Me acuerdo cuando lo conocí, nos seguíamos en Instagram, intercambiábamos likes, me empezó a contestar las historias, comenzamos a hablar, seguro mañana se le pasa. Hoy discutimos de vuelta, esta vez no le pegó a la mesa, no hice nada malo para que se tenga que descargar. Me dijo que lo ponía loco, que lo irritaba. Todavía me acuerdo cuando nos empezamos a ver, en la plaza, en la vereda de casa. Cuando me invitó a conocer a los papás, me sentí muy bien, me da tristeza decir que esa aliviendad se evaporó. Ahora ya no vio con las nubes como antes, sino caminando en puntitas de pie para no hacer un ruido que le moleste y se ponga como loco. Ayer me dejó. Dijo que no podía más con mis arranques de celos. Que solo fue una chica que le reaccionó a la historia. Pero que son amigos nada más. Que yo estoy loca y siempre estoy pensando mal de él. Que él me ama y me elige solo a mí. Dice que se cansó. De mi seguridad, de que le esté todo el tiempo atrás. De mi desconfianza. Dice que él ya cambió. Volvimos. Dijo que se equivocó al dejarme. Que no puede vivir sin mí. Incluso dijo que se mata si lo dejo de querer. Es un amor. Dice que si me ve con otro lo mata. Que soy de él. Hoy me gritó. Me dijo cosas feas. Me dijo que soy una cualquiera. Que estoy re loca. Que no me aguanta más. Quieren ser ustedes mismos para querer a otra persona. No es fácil estar en una relación así. Cuando lo ves de afuera es todo color de rosa. Pero por dentro es todo mucho más distinto. Porque hoy me gritó. Hoy me desamarreó. Hoy le pegó a la mesa. Hoy nos gritamos mutuamente. Mañana no sé. De esta manera agradecemos a Lola. Y nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!